¡Hola! Muy buenas a todos. Bienvenidos al primer torneo de Mountain Blade Warband hecho por mí. Y bueno, vengo a deciros que es un torneo de uno contra uno y que se llevará a cabo el día 5 de enero de 2018. Así que eso va a ser este viernes. Este viernes será a las 5 de la tarde. Las reglas las podéis encontrar en la descripción. Os dejo igualmente por si se me olvida poner la descripción o lo que sea. Os lo dejo aquí abajo, ¿vale? Abajo en la pantalla. Lo veréis. Si no, en la descripción también estará. Entonces, os hago un breve resumen de lo que hay que hacer, ¿vale? Lo que hay que hacer es entrar en mi Discord, que el Discord lo tendréis donde están las normas, ¿vale? Que las normas evidentemente hay que leerlas antes. Y bueno, podéis entrar en Discord y apuntaros, ¿vale? Como tendréis que hacer, tendréis que entrar en un canal específico, ¿vale? Y dentro de ese canal específico, pues lo que tendréis que hacer es dejar vuestro nombre de usuario, tanto, bueno, tanto de mail de Steam como el in-game, ¿vale? Porque dentro del juego hay otro nombre. Así que bueno, sin más dilación, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Espero haber mucha, mucha participación para el viernes y nada más que añadir. Lo dicho, espero que os haya gustado. Like, favoritos, comentad y suscribíos. Nos vemos en el torneo. ¡Hasta luego! Gracias.